¡Gracias! 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 Ay, yo les voy a dar un consejo A los hombres que no quieran Hay hombre llegara viejo Muy solito o sin mujer Yo les digo que dulce alta mujeriego Que a la mujer que tenga le sea muy fiel Porque sabe que es el mismo sentimiento Si con otro hombre se la juega también Porque ellos sienten lo mismo que uno siente Somos dos seres iguales Por eso me he corregido y hoy me quiere Y más nunca vuelvo a fallarle Porque ellos sienten lo mismo que uno siente Somos dos seres iguales Por eso me he corregido y hoy me quiere Y más nunca vuelvo a fallarle Y que te juro que no andaré con más mujeres De la calle pa' que no vivas celosa Yo sé muy bien que tú eso no lo mereces Pero es que hasta yo pensaba en otras cosas Desde Álvarez y Augusto Quintero Me saludan a Álvarez Roque Para las niñas Yurayne, Yurayne, Yuseli Barrera ¡Hija! ¡Ah! Y también los gozan Noelia María Esteban Augusto Y Marta Clarence Los hijos Marta Torres Y a nueve El cárter Las que las que unirá